No sé si alguno de ustedes había pedido hablar de algún tema en específico, pero bueno, como no me lo informaron, vamos a hacer algunos temas que por ahí consideramos que son importantes saberlos y tenerlos por ahí en cuenta porque son parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, yo iba a empezar a hablar un poquito del tema de residuos. Es un tema interesante, es un tema que a todos nos puede llegar a extender porque es algo que hacemos en casa todos los días. Y por ahí no hablarlo tanto desde un punto técnico, sino más desde un punto de gestión y desde cómo en el municipio se gestiona y qué es lo que es hacer o lo que nos falta hacer. Hasta dónde se ha llegado y qué es lo que nos falta. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna idea o han visto algo acerca de residuos. Lo más básico y lo que siempre todos tenemos en la cabeza es lo que es el reciclaje, que en realidad no es tan así solo reciclaje, sino que se llama separación en origen. Separación en origen es lo que hacemos en casa, como dividimos en distintas. Nosotros estamos acostumbrados, no sé si hacerlo, pero a ver las bolsas verdes y negras, que son las que acá en Mar del Plata aplicamos. Hay muchas más bolsas, el verde y el negro son solamente un principio en cuanto a empezar con la separación en origen. Nosotros en Mar del Plata tenemos verde y negro. negro es para lo orgánico, vendría a ser lo que no se puede reciclar, y la verde vendría a ser para lo reciclable. Eso en muy grandes rasgos. Realmente el tema de residuos es bastante más complejo que solo hablar de reciclaje o de separación en origen. Realmente residuos es un tema muy complejo, no solo en cuanto a lo que cada uno de nosotros puede hacer en casa, sino al tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con el residuo después? Porque en realidad, más allá de lo que uno hace en casa, lo más importante es cómo lo vamos a tratar después. Entonces, para que ustedes entiendan, vamos a hacer como una mini línea de tiempo. Nosotros en la ciudad, vamos a quedarnos por ahora con Mar del Plata, y en la ciudad nosotros teníamos un basural a cielo abierto, que se llama, que es lisa y llanamente una pila de basura. Como una gran montaña hecha de basura. Esta montaña de basura, ustedes imaginarán, que no tenía ningún tipo de tratamiento, que tenía serios problemas, la basura acumulada, a través de los años, en esta pila o montaña de basura, genera líquidos, y no es solamente lo tóxico, la basura en sí misma, porque lo que es orgánico se va a degenerar, y es natural que se degenere y vuelva al suelo, sino que la acumulación provoca los líquidos, que se llaman técnicamente el lixiviado, y los gases. Estos líquidos, sin tratar, depende del contenido que tengan estos líquidos, pueden ser altamente contaminantes, o no tanto, porque si vamos a estar hablando de que es solo material, que si, no sé, en la prehistoria, nuestros antepasados, tiraban una cáscara de mandarina a la tierra, eso no va a provocar una contaminación ambiental. Ahora, si este líquido está mezclado con restos de detergente, restos de pila, restos de cualquier otra cosa de las que nosotros disponemos en el tacho de basura, y bueno, entonces en esa mezcla sí, vamos a encontrar materiales tóxicos. Esos materiales tóxicos penetran a través de las napas, o a través de las capas de la tierra, para decirlo fácilmente, llegan a las napas de agua, que es el agua más profunda que tenemos, y ahí podemos contaminar el agua, pero no a una, a ver, ustedes nos imaginen una cuestión masiva de contaminamos toda la ciudad, o todo el agua de la ciudad, no, pero vamos a contaminarla de esa zona, ¿sí? Y ese agua contaminada en esa zona va a provocar que muchísima gente tenga problemas, ¿verdad? o que esa contaminación se vaya desplazando hacia otras zonas. Además de estos líquidos, tenemos los gases, la basura acumulada, tapada, una bolsa con la otra, en presión, genera gases. Esos gases producían lo que pasaba en ese momento, que era que se prendía en fuego, ¿sí? Intenso calor, el descuido de alguien, lo que fuera, producía el incendio de esa pila de basura. Imagínense que la pila de basura quemándose producía mayor cantidad de gases tóxicos, ¿sí? En ese momento, y no estoy hablando de hace tanto tiempo, en el 2000 todavía teníamos basura al cielo abierto, eran los problemas con los que lidiaba la ciudad. Se sabía que se tenía que hacer algo, pero bueno, nada es tan sencillo ni nada es tan fácil. Cuesta mucho que encontrar o conseguir las empresas que puedan hacer un adecuado tratamiento de los residuos y elegir el método que nosotros, como ciudad, queremos utilizar para el tratamiento de la basura. Hay diferentes métodos, ¿sí? A través de distintas tecnologías, cada vez van avanzando más, nosotros terminamos eligiendo la tecnología que es la más fácil, o no sé si más fácil, la más común, que es el relleno sanitario. Hay otras tecnologías, por ejemplo, nosotros tenemos prohibido la quema de basura en la ciudad, pero existen hornos en otros países que queman la basura, pero con un tratamiento previo a la basura, en el cual lo que sale de las chimeneas no es humo, sino vapor de agua. ¿Se entiende? El vapor de agua que es el que se encuentra en el ambiente, no es nocivo. Por ejemplo, esa tecnología no la tenemos acá, pero existe. Nosotros tenemos el relleno sanitario. El relleno sanitario es nada más y nada menos que un pozo o piletas, piletones, se llaman, son pozos en la tierra que llevan un tratamiento y unas membranas que cubren las paredes del piletón con membranas hipergruesas que tienen todo un tratamiento, etcétera, y dentro de ese piletón tiramos la basura y luego se sella ese piletón y se tiene que abrir otro. Esto es un relleno sanitario. Imagínense que un relleno sanitario más allá de que la tecnología hace que todas las membranas que van a ir poniendo alrededor del piletón hagan que ni los líquidos lixiviados ni los gases puedan contaminar, estamos hablando de que mucho espacio, necesitamos terrenos grandes. Nadie va a querer que el basura se ponga al lado de su casa, por supuesto, y nosotros producimos muchísima cantidad cantidad de basura diaria, pero producimos miles y millones de toneladas diarias de basura, todos nosotros, ¿sí? en todas nuestras casas. Perdón, es que siempre si no siento que estoy dando como un monólogo y me ahogo cada tanto, así que voy tomando agua. Si ustedes quieren hacer una pregunta, tienen alguna duda o algo de lo que estoy diciendo les parece poco o mucho interesante, ustedes me interrumpen y lo charlamos. nosotros tenemos una cultura o por lo menos en nuestro país tenemos una cultura en la cual el residuo o la basura para decirlo comúnmente es problema de otro, ¿sí? Desde que nos costó un montón habituarnos a que no tenemos que tirar el papelito al piso hasta el día de hoy. Y la basura, el residuo, lo que yo produzco en mi casa es mío y es mi propiedad. Yo fui al supermercado y lo compré y lo estoy tirando en el tacho, es mío, es mi responsabilidad y nosotros tenemos que aprender y entender que es nuestra responsabilidad. Lo que nadie dice es que no queda lindo que el Estado lo diga, pero los docentes sí podemos decirlo, ¿verdad? La basura es nuestra, nosotros la producimos, no es ni de la municipalidad, ni de la provincia, ni del intendente, no, no, la hice yo y yo me tengo que hacer responsable, ¿verdad? Entonces yo soy la que me tengo que hacer responsable de saber cómo se separa en origen. No sé si tanto mi responsabilidad es saber qué es un relleno sanitario, cómo funciona, qué tipo de contaminantes tiene, sí o no una basura, pero sí es mi responsabilidad saber que, por ejemplo, el Mar del Plata, martes y viernes, se saca la bolsa verde y los demás días la bolsa negra y ya estamos, somos todos adultos y tenemos que hacernos responsables de eso porque es re normal ver la bolsa negra un martes o un viernes en cualquier tacho de la ciudad, en cualquier parte de la ciudad, ¿sí? y yo a lo que con todo esto es la falta de educación que tenemos todos acerca de cómo se debe gestionar dentro de nuestras casas los residuos. Porque cómo se tienen que gestionar los residuos fuera de nuestras casas, una vez que sacamos la bolsa, tenemos montón de legislación. Tenemos legislación nacional de presupuestos mínimos, tenemos legislación provincial y tenemos ordenanzas municipales. Bien, nosotros tenemos todo un ordenamiento que nos va marcando y diciendo cómo debemos nosotros proceder una vez que sacamos la bolsa a la calle. Lo que nadie nos dice es qué hacemos con la bolsa hacia adentro de nuestras casas, ¿verdad? El ejemplo clásico y típico para mí es hay paro de recolección de residuos y todos siguen sacando la bolsa a la calle y sabemos que no va a pasar en dos días el recolector porque sacamos la bolsa de basura a la calle y la basura es mía, no es de la calle, es mía y no va a pasar el señor y voy a producir un daño. Sacar esa bolsa a la calle produce daño ambiental también. Me la tengo que quedar en mi casa, en el balcón, en el patio, en donde quiera, se compra un contenedor grande y se queda uno con su basura. Esas son cosas que no nos enseñan, que nos deberían enseñar desde pequeños y no nos enseñan. Entonces, el Estado se encarga de regular, de generar las leyes, de planificar, de adaptarse a los tratados internacionales respecto de los temas relacionados a residuos, adaptarse a las resoluciones del MERCOSUR, ir adaptándonos a toda la legislación que existe. El Estado genera lo que se llama GIRSU, que ustedes seguramente lo han escuchado, que es una gestión integral de residuos urbanos, se llama, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo Estado con los residuos? Bien, eso es el GIRSU. Entonces, el Estado va a generar un montón de técnicas o tácticas para decir cómo gestiona esos residuos. Cada tanto, nosotros, el año pasado creo que fue que pagamos una tasa extraordinaria de GIRSU, que es para darle al Estado fondos para gestionar integralmente los residuos. Los residuos no se gestionan por separado. Esas cuestiones las podemos buscar, las podemos googlear, las podemos encontrar en cualquier lado, ¿sí? De hecho, la municipalidad, por ejemplo, tiene en su página todo lo relacionado a residuos y al plan GIRSU publicado, vieron que ahora está muy amado esto de la transparencia, entonces, lo tienen publicado en la página y nosotros podemos acceder. La parte que nadie nos va a contar del todo bien es esto, es la basura, es mía, es mi propiedad, yo soy la responsable. Entonces, primero, antes que hablar de cualquier cosa de residuos, hay que entender eso, ¿sí? uno es responsable de los residuos que produce. Dicho eso, la mayoría sabemos que tenemos una bolsa verde y una bolsa negra y no sabemos y no estamos todos convencidos ni tenemos las herramientas porque no nos las dieron de saber qué va en la bolsa verde y cómo debo yo reciclar. Todos hablamos de reciclaje, qué bueno el reciclaje, qué bien el reciclaje y no estamos del todo enterados de cómo se hace. La idea de la clase es que sea algo más práctico, ¿verdad? No hablar de una ley en directo, sino que a una vez por ahí puedan ver lo que tiene que ver con cuestiones de gestión que tal vez sean más entretenidas y más útiles que simplemente hablarles de la legislación en sí mismas que ustedes ya están en un estado avanzado de la facultad y ya pueden leer por sí mismos la legislación, ¿verdad? Entonces, mi punto siempre es bastante más práctico y siempre estoy bastante de enfocarme mucho más en lo práctico que en lo meramente legislativo, no en lo jurídico, sino en lo legislativo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vamos a disponer en una bolsa verde un sachet de leche, no lo podemos disponer como esta termino la última gota del sachet de leche y lo tiro a la bolsa verde, no, eso tiene que ir lavado, todo lo que en una bolsa verde tiene que ser lavado, ¿por qué? Primero, para que no queden residuos del material que contenía, ¿sí? Si es plástico, si es un sachet de leche o si es un tetrabric, lo que yo quiera tirar en la bolsa verde, tiene que estar previamente lavado y secado. Cualquier residuo que quede de líquido que yo vaya a disponer en la bolsa verde, arruina eso, moja todo el resto de lo que está en la bolsa verde y es inútil y totalmente irreciclable, ¿sí? Nada del material que esté mojado puede ser reciclado. Entonces, si yo voy a tirar cartón junto con una botella de vidrio que contenía vino o Coca-Cola o lo que ustedes quieran, la botella de vidrio que contenía líquido tiene que ser lavada y secada. Yo no la puedo disponer en el que termino la última gota de la botella. ¿Sí? Pero tiene que estar bien sellado. Un error recontra común es, por ejemplo, tirar la botella de aceite porque es plástico. Nada es más difícil que sacar aceite. Si alguna vez a ustedes se les cayó aceite en la tela se les dieron cuenta que la mancha de aceite no sale. Bueno, imagínense de un cartón imposible. No hay manera. Ese cartón ya no se puede reciclar. Ese plástico no se puede reciclar. ¿Sí? Entonces, es un error muy común tirar la bolsa de aceite de cocina dentro de la bolsa verde. Eso tiene que ser muy bien lavado. Nosotros en casa generalmente no disponemos de los materiales para lavar una botella de aceite. Entonces, no nos molestemos en arruinar todo y tirémoslo en la bolsa negra. ¿Sí? Lo más probable es que estas cosas nadie las informa del todo claras porque a nosotros nos han dicho que hay que lavar o hemos visto tal vez alguna campaña publicitaria en la que dicen que hay que lavar los plásticos antes de tirarlos. ¿Sí? Pero en realidad no es solamente lavarlo, hay que lavarlo y secarlo. Perdón. Y en realidad deberíamos tener como en otros lugares no solo una bolsa verde y una bolsa negra deberíamos tener los cuatro colores de bolsa que existen. ¿Sí? Son amarillo, verde, azul y negro. ¿Sí? Que son para poder reciclar correctamente. Entonces, separar no solamente en una bolsa plásticos cartones sino papeles y plásticos van en la bolsa verde, los vidrios van en la bolsa amarilla, ¿sí? Y los demás materiales van, que pueden ser reciclados, van en la bolsa azul. Y en la negra solo lo orgánico. Yerba, restos de fruta, restos de comida, etcétera, en la negra. ¿Sí? Esa sería la correcta separación en origen. Nosotros en la ciudad tenemos bastantes problemas con el tema de la bolsa verde y la bolsa negra. Entonces, imagínense a la gente le tenemos que decir que son cuatro las bolsas y que tienen que separar en cuatro bolsas distintas. Generalmente en todo el mundo se empezó haciendo verde y negro y después se fue avanzando hacia lograr el reciclado en cada uno de los colores. Nosotros todavía estamos tratando de que la gente comprenda verde y negro. ¿Sí? Y que el día que sacamos verde no podemos sacar negro. La realidad es que bien hecho debería haber un camión recolector para la bolsa negra y un camión recolector para la bolsa verde. ¿Sí? Nosotros no vivimos en el primer mundo que recolecta la bolsa negra y la bolsa verde. Por eso tienen días distintos. Entonces, si desde casa no vamos a respetar la única indicación que tenemos que es el día que hay que sacar la bolsa verde no sacar la bolsa negra, si va todo al mismo camión de basura, los camiones son compactadores, ¿vieron qué? Compactan la basura para que pueda entrar más cantidad porque si no la verdad que el camión se llenaría a las dos cuadras con la cantidad de habitantes de compacta para que vaya entrando más cantidad de basura. Ustedes imaginan si compacta una bolsa negra que contiene como ya les dije materiales orgánicos seguramente líquidos al compactar la bolsa negra y compactar la bolsa verde todo el material que fuera papel y cartón que contuvieran las bolsas verdes resulta irreciclable. ¿Por qué? Porque se moja, ¿bien? O se contamina o se le pega la yerba que tiró el vecino en el tacho, ¿sí? Entonces, primero tenemos que lograr esta conciencia de que todos sepamos que cuando sale bolsa verde es solo bolsa verde y cuando es bolsa negra no debo sacarla verde, ¿sí? Porque arruinó todo el sistema y eso lo hago yo desde casa. El recolector cuando pasa y levanta no va a dejarme debería igual, ¿no? Pero lo más probable es que no me deje la bolsa colgada porque me equivoqué de color. Como nosotros los que tenemos que empezar de a poco a ser conscientes de qué y cómo. ¿Bien? ¿Van bien hasta acá? ¿Están vivos? Bien, perfecto. Profesor, estamos vivos. Perdón, no te escuché Nadia. Sí, que estamos vivos y escuchamos atentamente. Le quería hacer una referencia. Para mí es una novedad que había que lavar los productos que van en la bolsa verde era algo que es sabido porque de hecho si uno habla de productos inorgánicos, los restos de comida que hay dentro de las bolsas serían productos orgánicos, no cumpliría la función. Lo del secado es una novedad. Bueno, es que generalmente pasa eso, uno ve que lo tiene que lavar porque lo que tenía adentro posiblemente fuera algo que ensucia y lo lava y lo tira, ¿no? Y no, lavar y secar. Supongan, un ejemplo súper clásico, no sé, el potecito del casán creme o del yogur, sí, lo lavo, pero si yo lo tiro mojado, estoy siempre alguna gotita va a quedar, ¿sí? ¿Se entiende? Algo puede, o sea, ¿vieron que uno cuando pone a secar algo, lo pone boca igual, así todo, cuando lo mueve y de algún lado sale alguna gota que uno no sabe cómo miércoles sigue saliendo agua. Bien, eso es lo que nosotros no podemos introducir en el tallo de basura, ¿sí? Ahí en el chat me preguntaban cuáles eran los colores, ¿verdad? ¿Cuál era el orden de separación de las bolsas, los cuatro tipos? Bien, tenemos en el verde papeles y cartones, ¿sí? en el amarillo y en el azul los plásticos. ¿Sí? Ese es el orden y obviamente la bolsa negra lo orgánico. Ahora sí quedó mejor el orden de la separación. bien, nosotros en nuestra ciudad pagamos muchísimo dinero y está bien que lo hagamos por la recolección. La recolección es un servicio que cuesta mucho dinero. Otros países del mundo ¿cómo solucionan esas cuestiones? Pero nosotros siempre es como que nos tiramos abajo nosotros porque no somos el primer mundo por ejemplo. Pero no es tan fácil, digamos, es algo que ha complicado a todo el mundo, las grandes ciudades del mundo. El primer gran problema con la basura, no es que estas cosas nos pasan a nosotros nada más. nosotros podemos creer que es una novedad como decíamos esto del lavado y secado, podemos no estar seguros de cuáles eran los colores y qué iba en cada color de bolsa, pero la verdad es que los problemas que tenemos acá en Mar del Plata o que tenemos nosotros en Argentina son los mismos que tiene cualquier gran ciudad. No podemos pensar que somos solamente nosotros porque vivimos en un país en vivo. No, todas estas cosas que nos pasan a nosotros las fueron atravesando. Las resolvieron de distinta manera. Todos los países del mundo pagan por la recolección. No es una novedad. ¿Qué pasa? Si en otros países lo que se ha hecho y en algunas ciudades del país también se ha hecho es que el recolector pasa por ejemplo un día a la semana. Un día a la semana. ¿Para qué? Para que no sea tan caro. Entonces, ¿qué hace esa gente en otros países con la basura durante los demás días que no pasa el recolector? Bueno, lo han visto en millones de películas, chicos. ¿Vieron que en las películas norteamericanas sacan contenedores, esos tachos altos de basura? Bueno, esos tachos altos almacenan la basura de todas las semanas y salen a la calle solos y pasa el recolector que vacía esos tachos grandes que tienen. ¿Vieron que siempre en las películas van atrás del edificio o atrás de la casa y levantan la tapa del tacho y revuelven la basura para encontrar una pista del asesinato? Bueno, eso es lo que pasa en otros países. El recolector pasa un día y la basura la almacena el dueño de casa en los suburbios y lo que es el centro. ¿Perdón? Sí, me gustaría interrumpirla un minuto, si me lo permite. Sí, sí. Creo algo. Yo soy, bueno, tengo unos cuantos años ya, cumplo 50 este año. Cuando yo era chica el recolector no pasaba todos los días. Pero existía algo que hoy debería ser bueno volver a ello, que era el hecho de no generar basura. Hoy tenemos una serie de cuestiones que tienen que ver con lo social que nos hacen generar muchísima basura. Ejemplo, yo vengo de un país donde todavía cuando era chica que fue el año de los cambios, cuando empecé yo a la primaria fue el año de los cambios, pero todavía uno iba con la botella de leche y se traía la nueva y esa botella se reciclaba. Ni hablar de la yerba suelta, la azúcar suelta y una serie de cosas que uno llevaba en el envase. Llevaba el frasco, el tipo te lo pesaba en la balanza y te daba el frasco lleno. Que eso parece medieval, pero hoy me parece una medida de no generar basura es muy útil. Es más, no entiendo por qué razón hoy se habla de todo suelto en cosas sólidas y no en los líquidos. Me gustaría ir a un supermercado y encontrar una máquina así como las de cerveza tirada en las cuales pueda llenar mi propio frasco de shampoo, por ejemplo. y creo que esas medidas no se ven porque hay una cierta desconfianza de qué tienen adentro o lo que fuere. Di el ejemplo de la cerveza porque Mar del Plata que es una ciudad que tiene cerveza artesanal, más de uno debe tener su mostellón de su marca, pero podríamos hacerlo con el shampoo, con el aceite, con cualquier otro líquido y creo que le haríamos mucho favor al medio ambiente porque vamos cuando yo era chica y pasaba el basurero dos o tres veces a la semana no era que estábamos tapados de basura y tampoco me gusta la idea norteamericana de los containers que son una mugre y un asco de hecho en el centro acá de Mar del Plata lo hay y para mí es un foco de contaminación eso no no me parece una solución me parece un problema más me parece que la solución para la cuestión medioambiental es ver cómo nos manejamos sin generar basura cómo eliminamos los prácticos de nuestras vidas de ser posible cómo los reducimos para ser posible todo lo que vos decís es el ideal y no es que estás bueno yo parezco por ahí un joven pero no es para tanto yo todavía me acuerdo no la leche en botella pero sí me acuerdo que las galletitas estaban en los almacenes en esas cajas latas enormes que tenían en el medio como una especie de vidrio y vos ibas y comprabas las galletitas sueltas de hecho era muchísimo más barato que por paquete ¿verdad? pero bueno sí ahí hubo toda una cultura porque también tenían que ver con cuestiones de poca higiene en algunos lugares en donde hubo problemas de contaminación no ambiental sino contaminación bacterial en los líquidos o en las cosas que se vendían sueltas entonces de golpe la tecnología nos generó todos los plásticos y aparecimos rodeados de plásticos y ahora estamos tratando de ver cómo resolvemos el tema del plástico ¿sí? ¿sí? entonces es como que salimos de un punto y terminamos tratando de volver al mismo punto en el que salimos de origen porque en el medio nos dimos cuenta que hay algo que no nos estaría cerrando del todo y que lo que creímos que era un avance tecnológico en realidad no explicando mucho y antes era distinto el problema de las cuestiones de todo suelto sí es el tema de la higiene pero yo estoy convencida como vos decís que por ejemplo un shampoo que además no nos dura nada porque si tenés las mujeres por lo menos tenemos el pelo largo si tenés los rulos si tenés el no sé qué el alisado y qué sé yo cuánto el shampoo es algo que usás a veces depende del que compres y la marca que compres más de uno estás disponiendo el shampoo o la crema podrías ir y llevar en una botella en un dispenser y capaz que hasta te sería más barato ahora también está toda esta moda de lo vegano lo sustentable que por ejemplo vienen los shampoos en barra son más caros pero vienen los shampoos en barra entonces vos en realidad no usás plástico no usás nada es como un jabón como un jabón y se te termina y vas a te comprar otro jabón que no viene envuelto en plástico ni nada vos lo compras generalmente vienen tal vez con algún celofán o algún papel de ese estilo pero sin envoltorio plástico ¿sí? porque para eso son eco friendly y son sustentables o la palabra que cada uno elija ponerle porque también eso tiene que ver mucho con el marketing ¿verdad? unos están sostenibles otros sustentables otro eco friendly de marketing que no es no es ajena pero sí la realidad es eliminar lo más posible nosotros cuando hablamos de residuos hablamos siempre de tres R ¿sí? y una de las más importantes de las tres R es reducir porque yo puedo reciclar ¿sí? puedo hacer un montón de cosas pero yo lo que tengo que reducir es la basura si yo sigo generando millones y millones de toneladas voy a seguir cada vez incrementando más los problemas ¿sí? entonces lo que tenés que hacer es reducir el tema de los contenedores en el centro es otro tema que ahora después si querés lo charlamos o lo charlamos entre todos porque es otro tema eso fue una ordenanza municipal que en su espíritu me parece o es mi opinión personal al menos tiene un objetivo ¿sí? su espíritu realmente es lograr que los grandes generadores de residuos no no generen reduzcan comiencen a reducir ¿sí? ¿por qué? dice que los contenedores que nosotros vemos en el centro si uno se fija y presta atención esos contenedores están donde hay un restaurante ¿sí? se incluyó como grandes generadores a los restaurantes o resto o bares de la ciudad ese contenedor lo tienen que pagar a una empresa privada ¿sí? ¿para qué? ¿para qué? para que esa basura que genera el restaurante no me ocupe espacio a mí en el camión recolector que recolecta lo de la casa ¿sí? o lo del edificio de al lado entonces se hizo esto para que el restaurante teniendo que pagar a un privado para que le lleve la basura no es la 9 de julio la que se o sea la 9 de julio como diarios la que se lleva lo de los contenedores ¿sí? y a su vez una vez se ingresa al predio al relleno al relleno sanitario de la ciudad ese contenedor paga por cada tonelada que dispone ¿sí? entonces tenemos doble pago para el restaurante a la empresa privada para que se le dé el contenedor y al relleno sanitario por cada tonelada que pesa ¿sí? o sea pesan la basura cada tonelada tiene un precio lo que busca esa ordenanza imponiendo el pago es que los restaurantes no generen tanta basura y traten de reciclar para ellos ¿sí? lo que ellos puedan reciclar o no generar basura es una ganancia para todos ¿verdad? ese era el objetivo de los grandes contenedores después como todo el contenedor no tiene el candado que tiene que tener entonces lo abren y sacan la basura y la tiran al lado el restaurante pagó un restaurante y se le quieren meter todos los demás restaurantes y dejan alrededor del contenedor toda la basura después pasan cosas que pasan a todos todo uno tiene su propio tacho en su casa y viene algún otro y le pone la basura que no es la suya digamos después están las avivadas y las cosas que no deberían pasar también es cierto que mucha gente de la que por ahí no quiero usar palabras feas pero el cartonero por ejemplo si el contenedor no tiene candado lo va a abrir y va a ver que hay si nos pasa que abren la basura de todos los tachitos y bueno con más razón un contenedor va a abrir el contenedor y va a mirar a ver qué encuentra ¿sí? por eso esos contenedores tienen que llevar el dueño del restaurante o los empleados del restaurante no le ponen el candado ¿por qué? y porque mientras que están trabajando entran y salen con bolsas de basura ¿verdad? entonces claro si tienen el candado salen con la bolsa tienen que abrir el candado tirar la bolsa cerrar la bolsa pierden el tiempo del que están usando dentro del restaurante entonces es una discusión que no tenemos fin ¿sí? lo que debiera hacer el restaurante es no sacar la basura mientras que está trabajando como ya venimos diciendo en todo lo demás es bueno la dejarán en algún lugar que no sea la cocina donde están trabajando y saquen todo cuando cierre al cierre como hacen el cierre de caja que hagan el cierre de basura y saquen toda la basura a la calle en un solo momento y no cada dos minutos ¿verdad? pero bueno son cosas que también tenemos que ir aprendiendo todos con educación ¿verdad? porque si yo creo que mucho de lo que pasa con el tema de residuos es nos falta educación ambiental ¿sí? en residuos y en un montón de otras cosas la verdad es que nos falta educación ambiental nos falta que nos enseñen las cosas no tenemos que nacer sabiendo y es así no tenemos por qué nacer sabiendo entonces vos tenés generaciones chicas que las podés educar en la escuela en el colegio en el jardín lo que vos quieras y tenés generaciones que ya somos más grandes tal vez no nos enteramos de lo que de cómo se deben hacer las cosas bueno a esa gente hay que capacitarla también ¿cómo se capacita? con la tele estamos todo el día viendo tele o en Facebook o en Instagram y bueno hay que hacer campañas de educación focalizada a cada grupo ¿verdad? porque por ahí nosotros yo tengo 40 años si bien yo miro las redes sociales y miro la tele ¿sí? entonces campaña en la tele mi mamá escucha la radio y no la mueves de la radio bueno campaña en la radio y los más chicos están todo el tiempo en redes sociales bueno en redes sociales pero lo que hay que hacer es educar de la misma manera que yo cuando me dicen tenés que dar una clase y no eligieron ningún tema y yo empiezo por residuos ¿por qué? porque es un tema que me gusta educar y que sé que a todos nos falta un pedacito y que todos fuimos aprendiendo yo también fui aprendiendo muchísimo con el tiempo en realidad hay cosas que las aprendí de muy joven y otras las aprendí ya con el tiempo y de más grande yo les voy a contar mi papá fue el director de gestión ambiental toda su vida en el municipio entonces hay cosas que si las sabía chica esto de reciclaje por ejemplo en la época en que mi papá me lo contaba no existían las bolsas amarillas y azules por ejemplo el azul o verde pero porque no existían en el mundo y después las fuimos incorporando ¿verdad? entonces hay cosas que yo las aprendí con él de casa de escucharlo en casa de escucharlo en una cena ¿verdad? pero porque mi papá estaba en ese tema se dedicaba a eso ¿sí? capaz que también por eso yo doy clase de medio ambiente y tengo el medio ambiente como como algo que me genera tanto tanto gusto enseñar y tanto gusto hablar ¿verdad? pero muchas cosas de la gestión en el municipio interna también tuvieron que ver con esto de cómo a mí me lo enseñó la persona que gestionaba en el municipio ¿verdad? y que obviamente mis compañeros de colección no tenían ni idea y no tenían por qué tener ni idea ¿sí? yo la tenía porque tuve la suerte de crecer con él después muchos años después tuve la suerte esto de estar ligada al medio ambiente me fue pasando son cosas que la casualidad de la vida nos va llevando pero tuve la suerte de poder hacer el estudio de impacto ambiental del relleno sanitario que ahora estamos usando nuestro relleno sanitario en esta época que yo les digo que pasamos de de la montaña de basura al relleno sanitario bien hecho el estudio de impacto se presentó para que la empresa viniera a trabajar acá que aprobó la provincia de Buenos Aires y aprobó el municipio lo hice yo con una amiga que es ingeniera ambiental ¿verdad? y trabajábamos juntas en la consultoría yo ya estaba recibida de abogada y ella hizo la parte técnica de ingeniería y yo hice la parte técnica jurídica ¿sí? del estudio aprendí muchísimo aprendí un montón de cuestiones de de cómo es el relleno sanitario cosas técnicas que los abogados no saben por qué saber ¿verdad? pero aprendí un montón de cómo funciona de qué hay que hacer de cómo se hace un piletón de qué es esa membrana esa membrana me cubre para tal cosa y para tal otra cosa no sí la distancia entre cada piletón un montón de cuestiones técnicas que las aprendí porque tuve la suerte de estar en ese tema entonces la verdad es que residuos es un tema que me fue como atravesando sin querer no estaba en especializarme sino que me fue atravesando a lo largo de mis años ¿sí? no son ni tantos ni muchos creo que justo estoy en el medio pero justamente esto y es un tema que me gusta educar porque el problema de los residuos más allá de una ley se puede modificar chicos una gestión de un municipio depende mucho de las políticas de estado que cada gobierno quiere implementar ¿sí? y de las necesidades porque yo no sé si ustedes lo vieron pero yo el titular lo vi ayer y hoy a la mañana ¿no? porque a la tarde se nos cayó el mundo pero ayer y hoy vi el titular que decía que la ciudad de Buenos Aires vieron vieron con todo esto que están hablando de la coparticipación que le sacaron coparticipación que le pusieron coparticipación al otro va a reducir la cantidad de días que se recolecta la basura ¿sí? esto que yo estaba hablando de que lo mismo dijo Lorena que antes no pasaba todos los días el recolector bien antes generábamos menos basura ahora generamos más basura habrá que ver cómo la ciudad de Buenos Aires maneja el tema de que no pase todos los días sin que se le llene todo de basura ¿verdad? es interesante ver cómo van a terminar con esa historia pero esto de que estamos volviendo y manejando y hablando de residuos todo el tiempo y por ahí uno no no le da importancia o lee un titular y no lo ve a mí la verdad es que yo donde vi que la ciudad de Buenos Aires iba a dejar de recolección todos los días dije hay al fin porque la verdad es que yo no saco la basura de mi casa todos los días yo vivo sola yo me imagino una familia es bastante más difícil ¿verdad? pero no la saco todos los días si no está todos los días para que salga la bolsa compro una bolsa más grande y un tacho más grande y puedo sacar la basura cada tres días dos días depende de lo que haya cocinado la cantidad que haya estado en casa o no y bueno eso es lo que tenemos todos los días la bolsita de Toledo y en realidad hay que invertir un peso y comprar la bolsita de consorcio aunque no sea la más grande la bolsita de consorcio negra y la bolsita verde para no tener que estar todos los días sacando y que algún día así como un grito de esperanza podamos no recolectar residuos todos los días es un gasto enorme y es unidad la que disponemos en Mar de Plata que es como si yo dijera no puedo creer que generemos tanta cantidad de toneladas pero es como si yo les digo 100 millones de toneladas por día nada esta mujer está exagerando les juro que es una barbaridad la cantidad de toneladas que disponemos no somos conscientes de eso y no nos hacemos cargo de eso porque eso lo hacemos entre todos no es que es uno solo el que lo hace lo hacemos entre todos entonces hay que tratar de generar cada vez menos basura en lo que sea a nuestro alcance yo tampoco digo que nosotros vayamos a hacernos y nos inmolemos porque no no es la cuestión tampoco sino sí saber qué y cómo se hace y cuánto le cuesta al Estado el Estado lo sostenemos entre todos no es que el Estado es una figura que aparece ahí y hace las cosas el Estado lo sostenemos entre todos entonces esos millones que gastan en la recolección y las estamos pagando nosotros después podemos decir si está bien invertido o mal invertido si la empresa nos cobra de más nos cobra de menos sí todo eso hay que discutirlo y está bien discutirlo pero también tenemos que saber que primero pongamos de nuestro lado si lo estamos pagando nosotros con nuestros impuestos y bueno tratemos de generar menos basura para que tenga que pasar menos y paguemos menos ¿verdad? siempre bueno los mismos pasos de poda vieron que bueno ahora ya no es época de poda pero cuando es época de poda empiezan a dejarlos en las veredas en el centro porque no se nota tanto pero ya cuando uno empieza a alejarse de los barrios empiezan las montañas las montañas yo entiendo que tengas que podar el árbol no se ve te tapa la luz cuestión de seguridad todo lo que ustedes quieren pero si yo mando a podar el árbol yo tengo que mandar a alguien que se llama si yo no voy a hacer eso ¿sí? a llamar a alguien que se lleve la rama tengo que dejarlo sobre la vereda pero siempre dejando espacio para que el tránsito pueda pasar no en la calle ¿sí? y debería cortar las ramas ¿sí? o las hojas y ponerlas en bolsas negras y entonces una vez por semana de acuerdo a cada barrio eso también está en la página de la municipio hay un camión específico que se llama almejero que es el que tiene una pinza ¿sí? que pasa y recoge todos los restos de podas cuando es época de podas ¿bien? y pasa una vez por semana y en la página del municipio dice en qué barrio pasa qué día ¿sí? tal día en tal barrio tal día en tal otro entonces si yo voy a podar un árbol debería ser responsable hacerme cargo de lo que estoy haciendo averiguar qué día pasa por mi barrio tener todo embolsado y poder sacarlo digamos cumpliendo los requisitos ¿sí? porque no es nada más que cumplir requisitos son cuestiones de orden esa montaña de basura o de pila de hoja o de rama genera que después venga uno que dice ah mira esto me tira una bolsita de basura y viene el otro y tira otra bolsita de basura ¿sí? y a los dos días tenés un basural en la esquina de tu casa ¿verdad? o no no hagamos algo tan grave ni tan difícil lo pusieron muy cerca en la esquina impide al tránsito ver si viene un auto del otro lado si un peatón cruza la calle ¿sí? entonces uno tiene que hacerse responsables de las cuestiones que tienen que ver con la vida civil la vida civil no pasa por el código civil es la convivencia de todos nosotros entonces muchas veces uno habla de medio ambiente y habla de principios ambientales y hablamos de legislación y de presupuestos mínimos eso es excelente y está buenísimo y hay que verlo y yo doy clase de eso así que a mí me encanta hablar de todo eso pero también hay que hablar de las cuestiones del granito de arena ¿vieron? el famoso con el granito de arena podemos lograr bueno eso también hay que hablarlo y eso es educación ambiental nuestra ley general del ambiente o la ley de presupuestos mínimos como cada uno quiera llamarlo para mí es la ley general del ambiente dentro de las herramientas y los principios que menciona claramente dice que la educación ambiental es una política y una herramienta de política ambiental entonces eso es lo que tenemos que hacer la ley nos está diciendo que educar es una herramienta de política ambiental entonces hay que usarla y a veces nosotros por ahí los abogados tenemos mucho esto de hablar difícil y concentrarnos en la norma y me a ver que se entienda yo no es que digo que no hay que leer la ley ¿no? porque nosotros todos somos abogados y nos vamos a dedicar a la ley pero hay muchas cosas que pasan por otro lado a veces la convivencia no es solo lo que está legislado sino lo que yo pudo hacer desde mi lugar ¿sí? y hay cosas que la ley no te las va a decir la ley no te va a decir vos sos dueño de tu basura no tiene que decir pero se supone que es así se supone que todos lo saben como ¡ay! no lo sabía ¿sí? y bueno no lo sabía no de malo o de mala no lo sabía porque nunca nadie lo dijo en voz alta ¿sí? ese es un tema lo reciclable te decían el plástico el cartón el papel te decían todo lo que vos podías tirar en la bolsa verde te decían que lo tenías que lavar y nadie te contaba la segunda parte que era secarlo que es básico porque si un papel va al lado de algo que tiene algún líquido ese papel no es reciclable ustedes no necesitan ser científicos si mojo un papel ¿qué pasa? se deshace ¿y qué voy a reciclar entonces? nada ¿sí? un cartón mojado cuando se teca un cartón no sé querés hacer un asado y querés prender el fuego y el cartón está mojado ¿cómo así para prenderlo? no hay manera el cartón ya mojado no sirve ¿sí? eso es para meterlo en el relleno sanitario directo un vidrio ¿cómo se dispone un vidrio? yo tiro la botella de vidrio ¿vieron? digo ah la botella de vidrio eso no les acabo de decir hace 15 minutos que el camión es compactador ¿qué pasa con el vidrio cuando lo compactan? añicos ¿sí? no queda más nada del vidrio si el camión compacta lo rompe ¿para qué va a ser reciclable un vidrio roto? ¿se entiende lo que les quiero decir? nosotros tiramos una no sé algún tipo de botella de vidrio en la bolsa verde muy contentos de que hicimos el bien al planeta y que nosotros en Maricata tenemos ahora les voy a contar esto una cooperativa de reciclaje ¿verdad? que recibe todas estas bolsas verdes y lo reparten y son lo que antes eran los cartoneros que andaban desparramados por la vida en una cooperativa lo reciben en una planta específica y de ahí sacan las bolsas verdes y reciclan se lo reparten entre ellos de manera cooperativa igualitaria y ellos se quedan con lo que puede generar el reciclaje en vez de estar revolviendo la bolsa de basura en la puerta de tu casa lo hacen en un espacio que está preparado para eso ¿verdad? si yo le tiré una botella de vidrio la compactó al camión ¿qué le va a llegar al buen hombre? un montón de vidrio separaditos que ya no sirve para reciclar porque el vidrio sirve para reciclar cuando está la botella entera ¿qué? se puede lavar y volver a usar para envasar ¿sí? eso es el reciclar vidrio el vidrio roto de hecho pedacitos es lo mismo que cuando se me rompe a mí un vaso o una bombilla de luz ¿qué hago? lo envuelvo en mucho papel y lo tiro el vidrio va en papel cuando lo dispongo para tirar ¿sí? si yo voy a sacar una bolsa verde que tiene muchas botellas de vidrio le tengo que poner vidrio ¿sí? tengo que hacer un cartel que diga vidrio ¿por qué? no solamente porque lo va a romper y no sirve para reciclar eso se lo debería dar al cartonero que veo con el carrito pobre que uno no puede creer y al lado de todo ¿no? porque la atracción a sangre de los animales es terrible pero la atracción a sangre de los humanos me parte el corazón también ¿sí? no es solamente los animales todos estamos en una situación que es crítica y debemos ver todo a él se lo tengo que dar esa bolsa verde con vidrio yo se la tengo que dar a él no al recolector que la va a compactar y romper ¿sí? porque a él sí le sirve a los chicos cuando lleguen a la cooperativa cura allá en la puerta del predio ya no le sirve ¿sí? entonces ¿qué termino tirando la bolsa verde? y chicos la verdad que se van a disparar en la bolsa verde tiren plásticos y cartones secos y no mucho más y tengan siempre en mente que ustedes tienen que hacer las cosas bien aunque los demás no las pagan ¿sí? porque yo hoy se los estoy contando a ustedes somos 10 en el aula y se los estoy contando se los cuento a mis alumnos también cada vez que doy recursos naturales se los cuento a mis alumnos en la universidad privada tal vez que doy recursos naturales ¿verdad? pero hay mucha gente que todavía no lo sabe y esa gente va a meter algo mojado en la bolsa verde que nosotros vamos a dejar y al lado de la nuestra va a estar una bolsa que no reúna las condiciones pero eso no quiere decir que yo no lo tenga que seguir haciendo ¿sí? porque eso es mi granito de arena y mi granito de arena es ser también transmisor de la información así como yo me ocupo de que cada vez que doy clase toco el tema de residuos y lo digo ahora ustedes lo saben y yo ahora les paso la posta a ustedes ¿sí? de acá en adelante son ustedes los que le van a decir si sabías que esto hay que secarlo ¿sí? y así es la manera de hacer la cadena y de transformar las cosas ¿sí? esa es la manera de lograr transformar las cosas hoy somos 10 mañana tenemos 15 y en pasado tal vez seamos 20 y ahí de a poquito los vidrios que van rotos se nos hizo pelo se nos rompió el vaso y quedó nada del vaso eso siempre envuelvanlo en papel mucho papel no una hojita de papel en mucho papel ese vidrio cuando se compacta se rompe y lastima al recolector no solamente no sirve para reciclar sino que encima lastima a la persona que va sobre el camión el vidrio al compactarse con la presión salta y los lastima no es que los lastima cuando agarran la bolsa que puede ocurrir que es lo menos seguro se van a lastimar cuando compacta y cuando aprieta vieron que ellos siempre corren atrás porque uno tira la bolsa y el camión compacta y ellos van corriendo atrás no se suben enseguida bueno porque la mayoría de las veces salen heridos ¿sí? porque muchísimos de nosotros no envolvemos bien en papel el vidrio y él los hace la verdad que los lastima y ha habido heridas graves y ahora les cuento un poquito de lo que es la cooperativa cura de reciclaje nosotros incluso en la página del municipio tenemos el número y la podemos llamar y le podemos decir que venga a casa a buscar vidrios por ejemplo y vienen los chicos vienen ellos con sus camiones y vienen a tu casa y retiran el vidrio o el papel a las dependencias del estado por ejemplo vienen siempre y nosotros todo lo que es papel borrador por ejemplo lo separamos no sé me salió mal impresa una hoja al final no lo usé lo tengo yo no tiro el papel en los otros en las dependencias del estado no tiramos el papel en el tacho lo vamos acumulando en cajas lo llamamos a los chicos y los chicos vienen a buscar el papel para reciclar ¿sí? lo mismo podemos hacer en cada casa con el vidrio obvio no van a pasar cuando vos quieras ¿sí? que pasan un día a la semana y bueno y pasarán o dos días o lo que vos necesites y no es que decir mira yo estoy el lunes a las 3 de la tarde bueno pobre los chicos pasan cuando pueden pero la verdad es que nosotros si no queremos disponer el vidrio como yo les digo adentro del camión compactador porque no va a servir para reciclar en la página del municipio tenemos el número de la cooperativa lo llamamos a los chicos los chicos pasan y se llevan el vidrio sin romper que es el que les sirve para reciclar ¿sí? los chicos de la cooperativa en realidad mucho pelearon por esto porque en realidad ellos eran la mayoría eran la gente que revolvía la basura arriba de la pila de basura si a mí me parece inhumano que haya atracción a sangre no puedo ni explicar lo que significa que hubiera gente niños que eran un montón revolviendo esa montaña de basura es algo que gracias a Dios no lo ve la gente ¿no? y bueno ahora ya no existe pero la gente no lo veía porque si no lo veía se te tenía que partir el alma no había manera de resistir yo la gente que trabajaba ahí en el predio y que trabajaba con ellos ahí las asistentes sociales y la verdad chapó porque la verdad que estar ahí con ellos es una cosa que realmente muy difícil a esa gente muchas veces se les prohibía ingresar al predio ¿por qué? porque era un peligro para ellos la verdad que era un peligro más allá de lo que es por ahí me pongo sentimental no pero más allá de esto era un peligro físico para ellos porque las montañas esas tenían que van girando la basura para que no genere gases y capaz que el nene pasaba y la máquina y era un panorama dantesco ¿verdad? entonces muchas veces se les impedía ingresar entonces ellos se enojaban porque ellos vivían de lo que encontraban ahí pero eso era todo como una gran lucha hasta que se pudo llegar a un acuerdo con ellos para que formen una cooperativa de trabajo ¿sí? luego la legislación fue avanzando en cuanto a cooperativas de trabajo entonces se les pidió a ellos que sacaran el monotributo social y formaran una cooperativa de trabajo las cooperativas en el trabajo lo que tienen es muchas exenciones impositivas ¿verdad? entonces a ellos no les genera un gasto pueden sacar el monotributo social que tiene un precio muchísimo menor que el monotributo que pagamos los demás y pueden trabajar trabajar en blanco ¿sí? la cooperativa es todos los que trabajan son socios no es como una sociedad anónima pero bueno imagínense que todos fueran socios y se reparten por partes iguales ¿sí? todos los que entran en la cooperativa todos se reparten por partes iguales pero lo que no tiene la cooperativa es capital que sí lo tiene la SEA ¿sí? no tiene un patrimonio que tenga que ser obligatorio entonces es más fácil constituir una obviamente una cooperativa porque no tiene una exigencia de capital determinada los miembros de esa cooperativa ¿qué es lo que hacen sacar ese material que necesitan del predio les permiten hacer eso? en eso me perdí ahora iba a ese punto se llegó al acuerdo de que ellos formaran la cooperativa entonces el municipio les construyó una planta de reciclado ¿sí? ese fue el convenio ustedes salen del predio porque no los podemos tener adentro de la montaña de basura nosotros les construimos la planta de reciclado y ustedes se arman la cooperativa ¿sí? y se logró hacer en conjunto la verdad que la la construcción de la planta de reciclado fue a puro pulmón del municipio es algo que ahora que creo que en este momento no se podría hacer se hizo hace muchos años y yo les estoy hablando la planta de reciclado debe ser dos mil cuatro cinco por ahí en esa época ahora no sé si se podría hacer pero fue realmente a pulmón fue la gente que trabajaba en el predio que veía a los chicos de la cooperativa trabajar así las áreas de gestión ambiental del municipio y los chicos de la cooperativa poniéndose las botas ¿sí? y el que sabía de herrería ayudaba a soldar el que sabía de carpintería ayudaba con lo que fuera de madera y el que no sabía ayudaba con lo que podía ¿sí? pero estaban todos trabajando uno siempre habla del Estado uno escucha hablar mal del Estado muchas veces y a veces el Estado se porta bien no es siempre pero a veces el Estado se porta bien realmente esto eran los empleados municipales no importa el rango con las botas de trabajo en el predio de basura horas más allá de sus horas no es que se iban a las 3 de la tarde horas hasta que terminaron esa planta que tiene no solamente una vuelca el camión con la bolsa verde sino que esa bolsa verde se pone en una cinta que va llevando la bolsa hacia los lugares donde están acomodadas la gente de la cooperativa que las va abriendo sacando o sea es como un proceso como si fuera una fábrica china vieron que uno tira la bolsa el otro la abre el otro saca el otro cierra cuando ya no queda más nada en la bolsa que pueda ser útil cierra y se vuelve a la cinta que lo devuelve al lugar donde estaba el camión para que sea dispuesto lo que queda que ya no sirve en el relleno sanitario esa es nuestra planta de reciclaje se hace a mano porque el reciclaje lo hacen los chicos de la cooperativa y tienen un lugar donde trabajar con cintas que transportan la basura hace todo un circuito y vuelve a salir para que sea dispuesto hecho a pulmón y no están ni en la basura ni al rayo del sol porque tienen un techo ¿verdad? se hizo una estructura no es que todo esto es al aire libre ¿verdad? es una estructura tienen un techo protegido de la lluvia porque ustedes imagínense que la gente que estaba en la montaña de basura estaba al intemperie estaba al rayo del sol al fuego que había en la basura a la lluvia a la tormenta al granizo a lo que fuera y ahora tienen un lugar de trabajo entonces se logró con muchísimo esfuerzo muchísimos años porque fue una cuestión de educar de trabajar en conjunto no fue fácil ahora parece idílico pero en el momento no fue fácil porque no era fácil tampoco que ellos entendieran que lo que estábamos queriendo era darle un lugar de trabajo desde el municipio y el municipio sabía que lo iba a tener que hacer así como pudiera ¿verdad? porque nadie le iba a dar fondos para eso y había que hacerlo con donaciones con lo que se pudiera conseguir y a mano ¿verdad? pero de muchos años las trabajadoras sociales de verdad que el trabajo que hicieron ahí con esa gente es increíble pero no solamente las sacaron de revolver la basura sino que les enseñaron a trabajar con eso a trabajar en condiciones ¿sí? y bueno y ahora ya estamos todos más acostumbrados ya a todos se nos pasó la impresión de eso pero yo lo vi desde el principio y la verdad es que me parece que si las veces que pueda decirlo lo voy a decir porque es un trabajo enorme el que se hizo que ahora es el nombre el número de la cooperativa en la página oficial del municipio y llamen ¿sí? y los chicos vienen y esa gente que estaba ahí estaba él trabajando y tenía su hijito de dos años al lado arriba de una bolsa de basura ¿sí? entonces la calidad de vida que cambiamos entonces cuando nosotros hablamos de medio ambiente no estamos hablando solamente de contaminación ambiental nosotros ahora ya últimamente hasta la gente que nos dedicamos al medio ambiente hemos cambiado un montón y estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible yo no sé si ustedes los escucharon hablar ¿sí? pero nosotros no buscamos solamente la cuestión planetaria y ambiental porque entendimos con el avance del medio ambiente que el medio ambiente no es solamente no contaminar ¿sí? los principios los objetivos de desarrollo sostenible son 15 ¿sí? están en un tratado hemos firmado casi todos los países del mundo y vamos hacia ello el primer objetivo de desarrollo sostenible es la eliminación de la pobreza porque con pobreza con la pobreza esa la que vemos en la tele que nos parte el alma no digo la pobreza de gano lo justo y vivo y trabajo ¿sí? yo hablo de la pobreza la indigencia las condiciones de vida infrahumanas con esa pobreza no podemos hablar de sostenibilidad ambiental porque la gente que vive en esas condiciones no tiene una calidad de vida sostenible entonces cuando yo hablo de sostenibilidad de residuos de recursos de presupuestos mínimos antes que nada tengo que tener en mente que lo primero que tengo que hacer es tratar de eliminar la pobreza es un objetivo como todos los objetivos son utópicos eliminarla no la vamos a eliminar podemos decirlo de alguna manera no sé si tampoco es la palabra ¿no? pero o más humana sería tal vez la palabra ¿no? una pobreza más humana no sé si dignidad es la palabra vivienda servicios yo no tengo agua potable no tengo cloacas no tengo luz no tengo no puedo estar hablando nunca nunca de recursos naturales ni de sostenibilidad entonces ya veo que ya estábamos a 15 minutos de terminar la clase yo me voy a quedar hablando un montón más y por ahí no es la idea lo que quiero es que ustedes sí Adam ¿te respondí? sí sí, sí me respondió perfecto no con respecto a lo que está diciendo o sea se pone el centro en el desarrollo ambiental pero no en el ambiente o sea no centrándose en la naturaleza sino que se pone el centro en bioético digamos en el hombre exacto exacto no es solamente en el en el el hombre digamos nosotros se tiene como un panorama más global ¿sí? porque por ahí hablábamos del principio el medio ambiente como derecho a la salud ¿sí? se evolucionó el hombre dejó de estar en el centro pasó a ser el centro del planeta durante muchos años o los primeros yo digo los primeros años por ahí en la década del 90 en 90 primeros años del 2000 el ser humano era el centro perdón el planeta era el centro y hoy 20 años después del 2000 entendimos que sí el planeta es nuestro centro pero si los que vivimos en el planeta estamos viviendo mal no hay sostenibilidad posible una persona que no puede acceder a sí me llegó recién este mensaje perdón es que yo no puedo leer el chat y seguir hablando al mismo tiempo todavía tengo algunas limitas bueno claro ves acá lo que te dice es que nosotros tenemos que hablar de ciudades sostenibles y la sostenibilidad o el cambio climático no pasa solamente por reducir emisiones de las emisiones de hidrocarburos ¿verdad? los autos las fábricas no pasa solamente por eso los medios de transporte cómo hacemos para reducirlo entonces la sostenibilidad cambió el concepto cuando comenzamos a hablar por ahí yo digo comenzamos y no es comenzamos ¿no? porque esto se comenzó con Estocolmo en el 72 pero ya venimos hablando de un derecho ambiental joven que era el de los 90 el centro estaba en los recursos 2000 leyes de presupuestos mínimos 94 reforma constitucional y nosotros ponemos el ojo en el recurso en sí mismo y está bien poner el ojo en el recurso en sí mismo en cuidar el agua en cuidar el aire ¿sí? pero no nos tenemos que olvidar que la realidad es como decía Lorena ¿cómo podemos hacer para volver a la botella de vidrio? muy difícil es para nosotros que tecnológicamente en el estado de avance que tenemos como seres humanos hoy volvamos hacia atrás ¿sí? es muy difícil hay que ser realistas entonces no vamos a volver hacia atrás ¿verdad? no vamos a volver a la carrita chicos el auto existe y va a seguir existiendo y no va a ser el carro tirado por caballo entonces ¿cómo lo solucionamos? inventamos los autos híbridos entonces el híbrido arranca con acta y luego continúa con energía eléctrica ¿bien? no son incompatibles desarrollo tecnología no es incompatible con cuidar el recurso natural no hay incompatibilidad desarrollo económico no es incompatible con el medio ambiente hay que buscar la forma de que uno no afecte al otro es simplemente eso si somos brillantes encontramos la vacuna de una recontra pandemia que tenía todo el mundo paralizado en menos de un año supongamos un año un año y medio depende del país donde estemos ¿verdad? ¿cómo no vamos a poder solucionar esto? la vamos a encontrar tenemos que tener la voluntad ahora si encontramos autos híbridos energía limpia chicos la cantidad de energías limpias me voy de la clase si sigo hablando la cantidad de energías limpias y posibilidades de energías limpias que hay es increíble la energía eléctrica generada como la estamos generando ahora no es limpia y no es sana ahora por ejemplo nuestro frente en Mar del Plata puede producir energía eólica en el mar no en la ciudad adentro del mar para abastecer a casi todo el país Mar del Plata sola ¿te imaginan lo que podemos hacer con todo el frente costero del país? con molinos de viento a más de 200 millas son kilómetros los que se van hacia adentro y eso en la Unión Europea ya se usa tenemos para empezar a hacer todo ahora si todo eso lo vamos a hacer van a seguir existiendo personas que no tengan agua potable personas que no tengan una vivienda mínimamente digna que no tengan servicios y vamos a seguir hablando de pobreza estructural no tiene ningún sentido porque lo que vamos a lograr ahorrar de energía limpia lo vamos a perjudicar con una persona que no tiene una de cloaca para ir a hacer sus necesidades y las de su familia ¿sí? entonces ahí es donde cambió el concepto del desarrollo sostenible no pasa ni por el hombre ni por el recurso pasa por todo ¿sí? entonces somos un planeta somos un conjunto de cosas tenemos que estar en absolutamente todo entonces bien la ley de glaciares bien la ley de bosque ¿sí? bien cuidar esto pero vamos a cuidar también a las que no tienen las cuestiones mínimas resueltas y vamos a educar que es otro de los objetivos de desarrollo sostenible porque nosotros le damos casa le damos servicio le damos todo y siguen sin saber cómo reciclar basura y estamos en la misma entonces los principios de desarrollo sostenible los 15 cambian el foco y vamos hacia otro lugar ¿sí? entonces tecnológicamente podemos avanzar los recursos ya que no tenemos que depredarlos sabemos que tienen que aguantar hasta la generación siguiente y sabemos cómo hacerlo sabemos cómo ir mejorando nuestra calidad de vida y compatibilizarla con el ambiente bueno ahora tenemos que empezar a educar y a compartir con los demás la calidad de vida y que todos tengamos la mínima calidad de vida para poder hacer que sea sostenible nuestro mundo yo no los quiero agotar espero haberles dejado algo si eso que hablé como un cual monólogo espero haberles dejado algo que les haga algún tilín en algún lado y les sirva para el futuro una última pregunta ¿cómo no? siempre me hice siempre me hice la pregunta porque me parecía aberrante por ejemplo más en este momento también se vio hoy si vos no pagas la luz porque no podés estamos hablando de muchos lugares que se inventaron tarifas sociales medidores con trabas y demás ¿no? el Estado te subsidia paga en definitiva la luz que vos no podés pagar y yo siempre dije lo mismo ¿por qué diablos no te ponen un... o sea ya que el Estado va a pagar algo porque vos no lo podés pagar sería más fácil en vez de pagarle una empresa privada ponerte un ¿cómo se llama? una pantalla solares en el techo digo y el planteo que siempre me hicieron es no se puede está prohibido entonces es medio como esquizofrénica la legislación en el tema porque no no está prohibido no está prohibido al contrario existen leyes de incentivo a las energías limpias en el norte de nuestro país las sociales que se fueron construyendo son viviendas sociales ¿verdad? las hacen las cooperativas y todas las viviendas sociales en el norte tienen todas energías solas todas que me parecería más lógico que si el Estado va a pagar algo pague eso porque darle de comer a una empresa privada que se sabe que la gente que está utilizando ese recurso no lo puede pagar o sea pagas menos de entrada pero a lo largo es una manta corta eso es un gasto impresionante claro exacto además de hecho bueno ya te digo Salta Jujuy que son provincias están al norte que tienen muchos días de sol al año casi prácticamente tienen muy poquititos días nublados entonces todas las viviendas sociales que se construyeron ahí en los últimos 10 años 15 años son todas con pantallas solares y uno la ve y ve que la construcción respetando toda esta cultura de ellos y parecen casitas de barro de verdad casitas de barro con la antena arriba perdón con la pantalla solar arriba y cada una tiene la suya y de esa manera también hay lugares en esas provincias que son muy inaccesibles ¿verdad? entonces es muy difícil llegar a llevar la energía eléctrica y se resolvió de esta manera hay en la provincia de Buenos Aires y en la nación una ley de incentivo a las energías limpias que obligan a poner en sus dependencias energías limpias que la energía que gasta el Estado en sus dependencias sea generada con energía limpia esa parte de la norma no se cumple olvídenlo pero a su vez establece que todos los que querramos construir o poner en nuestra casa algún tipo de energía limpia sea la más común para poner una casa y la más fácil es pantalla ¿verdad? porque la eólica es más difícil la solar es más fácil lo podemos poner nosotros lo ponemos y nos van a subsidiar un montón de gastos y a su vez si a nosotros nos llega a sobrar energía porque puede pasar que la casa produce más energía de la que gasta la subís te conectás a la red eléctrica y la subís a la red eléctrica y como le estás ahorrando a la red eléctrica y le estás dando la que produjo tu casa y tengas que gastar de la factura te lo compensan con lo que vos vas subiendo entonces no pagas nunca la luz ¿se entiende? eso es incentivar ahora no se hace tan es muy cara la tecnología que se usa para poner todo eléctrico en la casa ¿verdad? y ahí poner la pantalla entonces cuando uno construye la casa y la verdad que a veces es un gasto que no se hace pero es un incentivo y el Estado no quiere que usemos más energía como la que estamos usando que nos representa un peligro ¿verdad? porque nosotros la generamos con represas y bueno eso es todo un impacto ambiental que causas ¿verdad? la energía que se genera en Mar del Plata hay generación con gas y con combustible o sea que en definitiva no es que no hay energía hídrica pero acá también se genera la 9 de julio es una planta generadora con combustible cosa que me parece terrible y si me parece buenísimo por ejemplo los equipos que hay para calentar agua en la caleta hay muchos que son la energía solar y ahorran un montón y cuidan muchísimo lástima que no tenemos una ciudad que no permita ni mucho viento ni mucho sol acá eso no nos ayuda por ejemplo el parque industrial tiene la obligación de tener un porcentaje de energía limpia por ejemplo todas las industrias que están en el parque industrial tienen obligación de ir poniendo un porcentaje de energía limpia entonces a medida que se van instalando las nuevas empresas tienen que ir poniendo algún tipo de energía la que ellos elijan y les resulte más económica para ellos tienen que ir poniendo podemos exigir que todo sea de golpe no vamos a eliminar la pobreza de golpe y no vamos a conseguir energía limpia de golpe pero bueno hay subsidios para eso hay empresas que subsidian hay bancos bueno a veces son mala palabra uno dice FMI BID y esas cosas es como que todo el mundo dice ay qué robo nos están cobrando bueno pero hay créditos para las ciudades y los municipios para poder encarar estos proyectos de energía sostenible pero bueno eso en todo caso para otra tengo otro momento yo no los voy a aburrir más espero que les haya servido y que les haya dado otro punto de vista del medio ambiente no el clásico no el del ambientalista y no el de un fundamentalista sino otro punto alguien había hablado sí yo me quedé pensando en lo que he dicho de bueno de los automóviles y eso y cómo se pueden hacer híbridos y en relación a eso por ejemplo ahora que bueno hasta hace años ya que se está diciendo que se está acabando el combustible fósil digamos todo eso el petróleo gas bueno se habla de la nueva matriz energética digamos y se habla mucho del biodiesel que tiene menos grado de contaminación es como que la naturaleza misma provoca el avance en ese caso te obliga todos los recursos sean sean en este caso los combustibles fósiles es finito no son infinitos tienen su punto en el que se nos van a terminar nos pasa con el agua nos pasa con el aire entonces hay que ir inventando otras cosas los autos híbridos vos sabés que se usan en otros países ahora el otro día ya estaba anunciando Reino Unido que iban a tener que ya cambiar los autos para determinado año porque estas cosas se hacen progresivas es uno de los principios de derecho ambiental entonces de acá no iban a existir más los autos con combustibles fósiles entonces se van haciendo por etapas en en 20, 30 es muy bien en España por ejemplo los colectivos son híbridos los colectivos el del bondi es híbrido ¿sí? entonces ya no le están exigiendo al particular pero sí a la empresa que gestiona el transporte público que sean híbridos bueno se hace por ahí nosotros no estamos todavía en entender que que nosotros no estamos en ese nivel que tenemos que aspirar a llegar a eso ¿sí? pero tampoco podemos de un día para el otro esperarlo ¿sí? pero tenemos que ir hacia ver lo que está haciendo el vecino es decir qué bueno lo que está haciendo el vecino vayamos hacia eso tampoco juzgarnos tan duro porque no podemos hoy mañana decirle a la empresa de transporte que listo todo es híbrido no mata no es el colectivo te va a salir un millón de dólares y no vas a poder subirse ¿sí? también manejarse con la realidad ¿se entiende? uno tiene siempre que manejarse con la realidad no puede salirse de esto pero bueno ¿alguna otra consultita? da para muchísimo chicos si nos quedamos nos quedamos pero bueno por ahí no es el lugar ni el momento para acaparar de la cátedra a los doctores Salvador y Alende por favor no me van a invitar más yo quedo a disposición cualquier duda que tienen me avisan o le dicen a perdón a José Luis o al doctor Salvador o yo me contactan no sé me piden mi mail lo que quiera lo que sea que necesiten ¿sí? espero que les haya servido gracias profesora muy interesante gracias profesora bueno gracias a ustedes nos vemos gracias profesora no por favor gracias a ustedes un gusto